Buenas tardes El partido ha tenido pues un equipo que ha salido con mucha intensidad que ha sido el Bilbao Basket y desde el principio con rentas no muy grandes pero suficientes para sentirse cómodo en el partido y nosotros pues con dificultad para conseguir canastas fáciles con muy bajos porcentajes fallando cerca del aro y a través de nuestra defensa en zona hemos tratado de que se encontraran incómodos lo hemos conseguido momentáneamente hemos podido parar un poco pues la anotación de Bilbao y pues ellos dominando todo el partido sin romperlo pero con la suficiente confianza para tomar buenas decisiones sí que las dos veces que nos hemos puesto en un momento a siete pues se encadenan dos triples seguidos y en otro momento que nos ponemos a seis o a ocho pues se encadenan otros tres y eso pues nos ha hecho mucho daño y han conseguido pues al final que la ventaja fuera muy cómoda y que para nosotros fuera imposible llegar a disputar el partido Bilbao está saliendo muy fuerte en su campo en el arranque del partido y digamos que lo sabíamos lo hemos visto en los partidos que hemos estudiado de ellos es una virtud que ellos tienen y no hemos sido capaces de eso controlarlo yo creo que probablemente no lo sé y habrá que un poco analizarlo a más largo probablemente nos ha hecho daño mental la derrota de casa el otro día pero sí que lo que es evidente es que nuestro nivel defensivo pues no ha sido el que ha sido otra semana con lo cual eso ha dado facilidad a Bilbao y ellos tenían una tensión en la que bueno pues a estas alturas de temporada todos los equipos están jugando algo todos no hay nadie que no tenga algo en juego y ellos pues aún optan a tener ventaja de campo en el playoff incluso por estar metidos pues yo creo que van a estar y yo creo que hay que felicitarles por la temporada que están haciendo bueno pues ha sido el mejor de nuestro equipo en muchos momentos del partido yo creo que es llamativo llamativo que un jugador que lleva varias semanas sin participar pues venga hoy y sea el mejor del equipo o el mejor de los grandes al menos hemos tenido problemas toda la semana Jesús Fernández no ha entrenado en contra de lo que ha salido en la prensa y bueno pues Jesús Fernández no ha entrenado hasta el jueves Héctor Manzano ha sufrido en el 15 de rodillo hemos tenido problemas en el juego interior y Mamadou pues viene haciendo buenas semanas de trabajo sin minutos en los partidos y manteniendo una muy buena ética de trabajo y muy buena actitud y hoy se ha demostrado ¿no? ha salido pues con ganas, con interés y ya digo que hay que felicitarle y aquí los minutos pues hay que ganárselos no se le dan a nadie regalados ¿no? y hoy él se los ha ganado él es un jugador muy físico con muy buenas piernas atlético, capaz de anotar y a través de sus penetraciones nos ha desbordado muchas veces ¿no? generando para él generando para los tiros de Warren para los tiros de Basilei después y ha sido, pues como tú dices, ha sido clave ¿no? ha hecho un buen partido y pienso que sigue siendo pues una de las claves de que el Bilbo a Basquer esté este año también ¿Alguna pregunta más?